Descubre el secreto de una increíble pasta con esta irresistible salsa. Para empezar, llena una olla con agua y agrega una pizca de sal y 250 gramos de espaguetis. Deja cocinar durante 5 minutos. Mientras tanto, en una sartén, añade un chorrito de aceite de girasol y cebolla picada, y 3 dientes de ajo picados. Remueve y espera a que se sofría. En este momento, introduce 400 gramos de carne molida. Remueve enérgicamente para unir a la cebolla y al ajo. Dejando freír durante solo 2 minutos. Sazona al gusto con sal, pimienta negra, pimentón y nuez moscada. Mezcla para incorporar los condimentos. Ahora, añade 2 tomates picados, medio pimiento verde, medio pimiento amarillo, medio pimiento rojo y una taza de aceitunas. Remueve bien. Agrega 300 mililitros de salsa de tomate. Remueve y deja cocinar durante unos 4 minutos. Nuestra pasta está lista, escurre el agua y colócala en un plato para servir. Añade la salsa. Termina con un poco de queso parmesano rallado al gusto. Está listo para servir esta deliciosa pasta con salsa de carne molida. Antes de despedirnos, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos ustedes que siempre siguen nuestras recetas. Muchas gracias por todo el apoyo. Si disfrutaste este vídeo, no olvides darle un like e inscribirte. Buen provecho y hasta la próxima.